Una invitación especial, sábado 16 de junio a las 21 en Colón 80, con Raúl Papalardo y toda su gente, un documental imperdible, nada más y nada menos que sobre Héctor Rodolfo Valé, Chiche Valé, a 40 años de la obtención del título del mundo por la Argentina. No se olviden la cita, Colón 80, 9 de la noche, el sábado 16 de junio.